Bien, a esta hora ya estamos en comunicación con el compañero José Chapa Díaz, Secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, a quien le damos la bienvenida. Compañero José Chapa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días y saludar por intermedio. Saludar a todos los compañeros, hermanos trabajadores a lo largo y ancho del país, trabajadores constructores. Bien, empecemos. ¿Cómo van los preparativos a nivel nacional? ¿Qué balance nos puede hacer en torno a la gran movilización que se va a llevar a cabo en nuestra capital el próximo 24 de octubre contra la delincuencia y por la paz en el Perú? Bueno, desde la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú y por acuerdo de esta Asamblea Nacional de Delegados que hemos tenido, efectivamente hemos estado trabajando a nivel nacional en todas nuestras bases y donde pues hemos venido recibiendo por parte de nuestros afiliados, por parte de nuestras bases, el compromiso de su presencia no solamente como dirigentes, sino como afiliados a nuestra capital, donde una vez más unidos todos los trabajadores, todos los trabajadores en Construcción Civil saldremos pues a las calles a expresar nuestro descontento contra este fragelo que es pues la violencia, el sicariato y que lo que buscamos es pues la paz para los trabajadores del país. Ahora, hace algunos días el compañero secretario general, el compañero Villanueva, denunció que a nivel del Ministerio de Trabajo se conoce la existencia de falsos sindicatos, padrones mangoneados donde inclusive aparecen delincuentes y aparecen como trabajadores de la construcción en general y muy poco se ha hecho con el propósito de depurar estos padrones. ¿Qué información tiene al respecto usted, compañero? Sí, efectivamente, mira, esto no sucede ahora, esto viene ya 20 años atrás que hemos venido, se ha venido trabajando en nuestra federación pidiendo la depuración de estos registros sindicales, de estos pseudo federaciones, porque de ahí es donde se están dando las extorsiones, se están dando los asesinatos a los verdaderos trabajadores de construcción civil, aquellos dirigentes que lo único que están haciendo es pedir en las obras que se cumplan con los derechos de los trabajadores, sea de pago, simplemente seguridad y salud al trabajo y por su mente no caer, que no caigan los trabajadores extorsivos estos delincuentes son que con este registro que les ha otorgado el Ministerio de Trabajo, que este ministro, que este ministro actual, igual se le ha pedido que se revise y se cantele estos registros, poco o nada están haciendo, más allá de que se comprometieron a hacer este trabajo de depurar algunos registros, pero hasta el día de hoy no pasa nada y sigue habiendo asesinatos, no solamente acá en Lima, no también en parte norte del país y en el sur chico de Lima. Entonces, eso ocurre porque no hay política de Estado para querer enfrentar a estas mafias y sobre todo con un ministro del Interior, como tú lo sabes, que ha engañado no solamente a los trabajadores, sino también al pueblo peruano, deciden declarando zonas de emergencia, estados de emergencia en varios distritos y hasta el día de hoy ni un solo militar ha podido salir para poder siquiera asegurar en algo la seguridad de los ciudadanos o de los trabajadores. Todo es totalmente mentira lo que están haciendo, engañando y eso es lo repudiable y es por eso que los trabajadores a nivel nacional salimos este 24 con mucha más razón, con mucha más fuerza de unidad para expresar este descontento que tenemos. ¿Y cómo califican ustedes el comportamiento del Congreso que hemos visto que se oponen pues a que se derogue esta ley que prácticamente protege a la delincuencia organizada acá en nuestro país? Mira, ¿qué podemos hablar de un Congreso que tiene la desaprobación de más del 93% o 94% del país? Sí, un Congreso que no quiere derogar esta ley, la 32.118, que protege, le da más calidad a los sicarios y sobre todo a los vecinos que benefician a la población en medio de este caos que estamos viviendo. Lamentar, lamentar eso, pero creemos que tanto este gobierno como el Congreso, si no pueden, no pueden ellos seguir dándole estabilidad al país, dándole seguridad, ahí deberían dar un paso acostado, dándole un paso acostado y no estar engañando al pueblo con cambiando artículos, más de 120 artículos de la Constitución a favor de Etalacas y menos a favor de nuestro país, ¿no? Prácticamente la población civil, el común peruano que camina a pie, se siente totalmente desprotegido, no solamente en nuestra capital, sino a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto los esfuerzos que ha hecho la Federación y que viene haciendo la Federación. En diciembre del año pasado hicieron una gran movilización conjuntamente con empresarios para decir basta de tanta delincuencia, pero parecería pues que no los escuchan, parecería que habría complicidad, no sé, mucha desidia por parte del gobierno y hasta ahora, como usted sabe, compañero, no se sabe nada del asesinato del compañero Cárdenas, ¿no? Y, igualmente que sí, mira, como te digo, los trabajadores, nosotros los trabajadores de Constitución Civil a nivel nacional, estamos, pues, como te digo, más allá de molestos, estamos, ¿cómo se llama?, indignados por tener, sobre todo, a un ministro del Interior que salió a decir que ya estaba identificado este asesino y que pronto estaría dentro de las rejas. Entonces, lamentar que ya pasó un mes y medio y hasta la fecha no pasa nada. Y después que salió con este tema de declarar algunos justicios en emergencia, peor aún que siendo, imagínate, estado de emergencia en un distrito, asesinan también a un maestro de obra, a un compañero maestro de obra también. Entonces, ya nosotros hemos sido claros y hemos hecho o estamos haciendo lo posible de poder, de esto, de esta tragedia que nos une con los empresarios, porque ahora no solamente están asesinando a los trabajadores de Constitución Civil, están asesinando a ingenieros, están asesinando a empresarios, están asesinando a microempresarios, a todos. Entonces, esto nos tiene que unir como única plataforma de lucha que queremos, que queremos paz, ¿no?, pero parece que este gobierno, este gobierno no quiere eso, este gobierno quiere seguir hasta el 2026 y listo, ¿no?, terminar e irse, pero dejárnosle un caos total a nosotros, indefensos, ante esta delincuencia que sigue avanzando día a día. Muy bien. Bueno, estaremos a la expectativa de lo que será la gran concentración acá en nuestra capital, lo que será el próximo 24 de octubre, acá en nuestra capital, donde van a venir delegaciones de todo el país a expresar su protesta contra el crimen organizado y por la paz. Les dejamos los micrófonos para que invoque a esta participación, compañero. Sí, indudablemente, una movilización, como bien está el eslogan por la paz, y donde vamos a estar por las principales calles de la ciudad de Lima, en paz, sin atentar contra la propia pública ni para, porque eso no es el fin nuestro. El fin nuestro es que escuche este gobierno, que ya estamos cansados. Y para eso, pues, también invocar a todos los trabajadores, hermanos trabajadores de Lima, a todos nuestros hermanos cancholeros, unirnos, unirnos, estar pues presente este 24 para hacer escuchar nuestra voz y sobre todo para pedir justicia por nuestros hermanos que han sido asesinados y hasta el día de hoy no hay ninguno preso por haber cometido estos actos delincuenciales. Bien. Gracias al compañero José Chapa Díaz, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.